Estaba pa' mi familia Pepe Quelle Mi público que siempre me dice perrito dele Que usted no se repele, sabemos que les duele Porque tú vas pa' arriba así que el Joto ni lo pele Estaba pa' mi familia Pepe Quelle Mi público que siempre me dice perrito dele Que usted no se repele, sabemos que les duele Porque tú vas pa' arriba así que el Joto ni lo pele Un saludo a mi familia que anda activa Que siempre me reacciona y esa madre me motiva Primero fueron cinco, después fueron mil Y este yo se lo dedico pa'l que ande de candil Dicen que soy estril, por tomar seriedad A quien no venga a decirme que se perdió la humildad Una cosa es ser pendejo, otra cosa es ser listo No por nada conquisto, ya sé que ni me han visto que en vivo Brincando como un loco en la tarima Poniendo mano al aire con la placa aquí en la lima Bien puesta, desde cuando, no es de ahorita Bueno así pero lo pro, ahora es pura dinamita Quítate, deja de ser un estorbo Que ahora toda tu envidia me la chingo de un sorbo Cual morbo, aquí solo se piensa en crecer Yo nací para ganar, no nací para perder Tienes que entender que no se trata de confianza Al que persevera alcanza, así está la tranza Que hubo, así que no le escriba de más Ya bájale a la mamada, mírate donde estás Al menos que suene a chiste, pero de plano culero Y aún así me la juro que a la verga lero, lero Ey, conmigo ya sabes de qué se trata Chingón con los chingones, vamos por la plata Lo primordial, a mí la fama me da igual Ahora tengo todo claro que está bien y que está mal Así que con mi público tengo una promesa Y dentro de pronto no les caiga de sorpresa Que les caiga con todo el cotorreo para su punto Ya nada me sorprende, sé muy bien con quien me junto Puro perro y loco, sigue sonando Todo ha sido por ustedes que me siguen apoyando desde nada Y aún así se les agradece Tuister anda por ahí, ya no soy el ese ¿Quién es? Ahora me escucha hasta el que habla inglés Portugués, ¿cómo ves? Puede ser que hasta francés Así es, sin truco, todavía no caduco Pero si no me apuro me ganará lo de ruto Quique pues, aunque no se me quite el porte lacra Aquí no cague la verga que si no se le masacra Yeah, yeah, puro perro loco Ya te la sabes cabrón Desde el inferno al rec, un saludo para el cierto Yeah, yeah, desde Tijuana en México Representando homie, yeah, yeah Bambino Records Y un saludo para mi clica de Aguascalacas Pa' mi gente de Ciudad de México San Luis Potosí, Guadalacara Para mi clica de Guatemala, Michoacán Pa' toda mi familia de Argentina Guanajuato, Puebla Para Hidalgo, Ensenada, Morelia, Texcoco Puro perro loco Monterrey, Nuevo León, Tultitlán Zacatecas, pa' mi gente de Oaxaca Pónganse vergas, manden mucho a la verga La pinche placa Para Bolivia, Cancún San Felipe, para mi clica de Texas Yucatán, Mexicali, Chihuahua, Sonora Cabrón, ya llegó la hora Chimalhuacán, San Lucas, Tabasco Para mi clica de Tamaulipas Pa' Toluca, Ciudad Juárez Pa' Torrión Ya se la saben, pa' Tlaxcala Para Irapuato Y todo México, perro Yeah Sigamos representando puro perro loco Ya se la saben, cabrones El cierto está en los controles El twister en el micrófono La mera verga Yeah, yeah La mera verga